Rudy Project, elevate your performance. La competencia está buena y vamos a ver qué pasa. ¿Cómo está la pista? No, la pista está buena. Obviamente le ha pegado muy duro el agua, pero creo que ahí están trabajando y para mañana y para el sábado estarán en perfectas condiciones. ¿Físicamente cómo se encuentran? Bien, bien. Me he sentido mucho mejor, pero me siento bien y listo para afrontar esta nueva competencia. ¿Ya pensando en el Mundial? Sí, obviamente. Desde hace rato de estar pensando en el Mundial, ya estaba clasificado, así que contento con poder representar mi país otra vez y con la ayuda de Dios lograr otra final en el Campeonato Mundial. ¿Qué nuevas figuras ha visto usted? Pues todos vienen ahí. Hay mucha gente que viene, todos están trabajando duro y pues creo que es una buena gallada. ¿Objetivo personal en este Nacional de Piste? Pues obviamente ganar. Esa es la idea, ganarme las dos camisetas de campeón nacional y con la ayuda de Dios se harán las cosas. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes.